¿Qué es Mark William Callaway? ¿Qué es Mark William Callaway? Punto también tuvo un reinado como campeón artcore de la WWF y 7 campeonatos en pareja, 1 con Steve Austin, 2 con Big Show, 1 con The Rock y 3 con Kane. Además logró ganar la vigésima edición del Royal Rumble en 2007, y es el único luchador que tiene una cifra sin precedentes en la historia de 22 victorias, 21 de las cuales son consecutivas, desde su primera aparición en Breastlemania 7. Incluyendo evento principal en Breastlemania 13, Breastlemania XXIV, and Breastlemania XXVI, sufrió su primera y única derrota en Breastlemania XXX a manos de Brock Lesnar. Posee además la impresionante cifra de 510 victorias con apenas 180 derrotas, asimismo creó el grupo Ministerio de la Oscuridad, Ministry of Darkness, siendo uno de los estables más temidos de la historia. Comillas. Gracias. Gracias.